¡Hey! ¿What's up, gente? ¿Cómo están? Espero que se les haya pasado de maravilla, al igual que yo. Y esta vez les traigo un nuevo capítulo de Doki Doki Fallen Angels. Banda, en este capítulo vamos a tener una cita con Yuri, Banda. Así es, Banda. Pero no solo vamos a tener una cita con Yuri, vamos a ir a visitar a Sayori Siu. Vamos a ir a visitarla, pero... No es lo que esperábamos. No es lo que esperábamos, de verdad. Véanlo por ustedes mismos. Me despierto y miro el reloj. Y es 40M. Es sábado, al fin puedo relajarme después de una semana tan estresante. Desafortunadamente, tengo que considerar lo que ha pasado en esta semana. Con la situación de Natsuki, que me inquieta, y Sayori evadiéndome. Además de los misteriosos mensajes que estoy recibiendo. Son demasiadas cosas. Si sigo así, me volveré loco. Ah, y por supuesto, Yuri. Después de que ayudé a Yuri a limpiar sus heridas, se hizo tarde y regresé a casa. Con temor de que Yuri pudiera implosionar de ansiedad. Aunque, antes de irme, le pregunté si quería ir a salir conmigo hoy sábado. Le dije que había una nueva cafetería en la avenida Downtown. Y ella dijo que sí. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Eh, no le esperaba decir verdad. Ojo, entonces sí tenemos una cita con Yuri y banda. Nice. Y supongo que debo empezar a prepararme. Mira hacia la ventana desde mi cama. Es un día nublado, pero se ve que el cielo se despejará pronto. Ok. Después de completar mi rutina diaria, miro el reloj. Ya debería ir. Saco mi teléfono y empiezo a enviarle un mensaje a Yuri. Menos mal que recordé pedir su número. Estoy saliendo hacia tu casa. ¿Ya estás lista? Tengo mucha esperanza que este día salga bien. Pienso que Yuri necesita al menos un día normal. Al menos. No voy a abordar el tema, obvio. Tampoco tengo planes de hacerlo. La voy a ayudar, pero tengo que esperar a que ella esté lista para abrirse. Eres grande, Drake. Sí, estoy lista. Perfecto. Agarro mi billetera y llaves y salgo de mi casa. Pues perfecto, banda. Para la cita con Yuri. Veamos qué sale. Estoy un poco nervioso. No te lo voy a negar. He llegado a la casa de Yuri y toco el timbre. Inmediatamente la puerta se abre y Yuri se para enfrente de mí. Hola. Fallo. ¡Hola! ¡Qué guapa! No los voy a negar. Es guapísima. Es guapísima, banda. Estaba esperando en la puerta todo este tiempo. Pero me dijiste que estabas en camino. XD. Lo sé. Solo son 10 minutos a pie de mi casa hasta aquí. Si ya estabas lista desde hace un buen rato, pudiste avisarme y hubiera ido más rápido. ¿Oh? No lo había pensado antes. Ay. Bueno, deberíamos irnos. Sí, vamos. Yuri me sigue. Es un placer verla después de todo lo que ha pasado en estos terribles días. Igual yo, banda. Caminamos por todo el área. Esta parte de la ciudad está llena de restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento. Los artistas callejeros y los mendicos se alinean. En la acera, en ocasiones. Caminamos al lado de un tipo que está tocando la guitarra acústica. Adelantamos un poco el paso. Estoy seguro de que ya estamos llegando. Oh. Finalmente llegamos a la cafetería y los dos entramos. Ok. Oh, qué linda cafetería. Nos detenemos en la fila. Mira el menú que está arriba. Bueno, Yuri. Eres una experta en el té. ¿Qué recomiendas? Hmm. Hay tantas cosas. No quería darte algo que no te guste. Tranquila, Yuri. No soy exigente. Ah. Tal vez agarre un té verde. Esa es una buena elección, Faiuri. Creo que agarrarte un té de Ginseng. Les juro que yo no conozco ningún tipo de té, banda. Solo el té de canela. Que es el que me hago todos los días. O el que me hace mi jefecita todos los días. Que está delicioso. Gracias, jefecita, por este té. No tengo idea de lo que es. Pero si Yuri lo está escogiendo, debe de estar bueno. No tanto como el té de canela. Pero volteo hacia Yuri y veo que se está hablando a sí misma. ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Estoy pensando en lo que voy a pedir. Oh, ¿qué? ¿No te preparas mentalmente antes de pedir tu pedido? No puedo decir que lo hago. Oh, esto es muy vergonzoso. Ahora mira lo que has hecho, idiota. Realmente necesito aprender cómo hablar con chicas. Ey, no te preocupes. Estoy segura de que muchas personas piensan su orden antes de decirla. Además, es algo lindo. Acabas de decir... Siguiente. Es nuestro turno. ¿Cómo puedo ayudarles hoy? Un té verde para mí. ¿Un té verde? El vendedor toma mi orden y se gira hacia Yuri. ¿Y qué puedo darle a usted, madame? Supongo que no dejé a Yuri pensar su orden. Tomaré el té. El vendedor mira con confusión a Yuri. Madame, tenemos muchos tipos de té. Él apunta a los carteles de arriba. Ah, lo sé. Perdóneme. El vendedor claramente incómodo me mira a mí. Alguien grita detrás de nosotros. ¿Pueden apurarse? Algunas personas aquí tienen prisa. Yo le hubiera dicho. A ver, mamón. ¿Quién dijo eso? Y yo le digo... Yo sí me paro enfrente de él y le digo sus cosas, ¿eh? Yo sí... Si me dicen así, banda. Yo sí me metería en problemas si alguien me tratara así delante de mi cita. Y encima, que no se tardaron en absoluto. Se tardaron menos de 20 segundos. Me volteo y miro y hay una fila larga detrás de nosotros. Pero si el lugar está más vacío que otra cosa, no me mientas. Mira a Yuri, parece que está totalmente congelada. Tengo que salvar esta situación. Dejar que Yuri ordene. Ordenar para Yuri. Dejar que Yuri ordene. Dejar que Yuri ordene. Vale, Yuri. Pienso que Yuri ya lo tiene controlado. Ella mueve su brazo incontrolablemente. También se puede ver sus pies inquietos. Ella señala temblorosamente con un dedo en el menú. ¿Puedo pedir un...? Ella dice entre dientes cada palabra apenas audibles. Ginseng. El cajero confirma el pedido. Vamos. Vale, vale, vale. Creo que elegimos bien la opción, banda. ¿Has dicho un Ginseng? Yuri lentamente asciende. Asciende. Eh, está bien. Un té verde y un Ginseng. Eh, te... Tengo que ir al baño. Eh, pago la orden y... Encuentro una mesa vacía para los dos. Después de esperar unos minutos, Yuri viene. Lo... Lo siento. Está bien, Yuri. Podemos olvidar lo que acaba de pasar. Ah. Yuri exhala profundamente. Ok. El camarero viene y deja nuestras órdenes en la mesa. Yuri, disfrute... Fai Yuri, para de decir eso. No, creo que elijimos la opción equivocada. Bien. El apropiado término de... De todos modos, por ser plural. Bien es un adverbio y suena muy informal. Ah. Perdón, supongo. Ah. No quería sonar ruda o algo así. Es solo que... Acabo de alzar la voz otra vez. Perdona, Yuri. Está bien. Aprecio que me hagas comprender que... Cómo no sonar informal. Oh. Entonces, está bien. Ahora vamos a disfrutar el té antes de que se enfríe. Buena idea. Empezamos a tomar nuestras bebidas en silencio. Mmm. Oh. Oh. Debería sacar un tema de conversación para romper una tensión incómoda. Así que, Yuri. ¿Qué te impulsó a unirte al club de literatura? Ya sabes. Antes de que fuera un infierno. Siendo honesta, quería conocer a las personas con... Mi mismo interés. Y pensar que tal vez podría encontrar a personas que tengan mi misma pasión por los libros. También tenía esperanza de poder superar lo de sentirme aislada del mundo que me rodea. Y tal vez intentar tener un poco de contacto social. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Y supongo que no salió como esperaba. Eso no es del todo cierto. Quiero decir, me conociste a Viyu, ¿verdad? Y creo que tú y Natsuki, incluyendo las diferencias, puedo creer que... Ustedes se han vuelto cercanas. Supongo que tienes razón. Pensándolo de esta manera, Yuri. Odio mucho decirlo, pero... Si no fuera por Mónica y el club de literatura, ¿no estaríamos aquí sentados tomando una tazete? ¿Otra vez tienes razón? Claro que la tengo. Me echo para atrás y pongo mis manos sobre mi cuello. Siempre tengo la razón. Eso suena egocéntrico, güey. Pero... A la vez infunde un poco de... A la vez infunde un poco de respeto. Ok. Claro. Así como de... Ah, sí. Siempre tengo la razón. Así como de chill, banda. O sea, no que suene tan egocéntrico. Exacto. O sea, que la haga reír. Yuri y yo compartimos unas risas. Supongo que al final puede... Pude lograr lo que quería. Pude hacer amigos. Continúo tomando mi tazete y a los segundos se me ocurre una idea. Eh, tal vez... Oh. Yuri, ¿y si vamos a visitar a Sayori? ¿Sayori? Sí, ella se veía algo de caída porque no hemos ido al club. Bueno, no quiero que ella se sienta triste por ello. Me gustaría visitarla. Bien, ella estará feliz de vernos a nosotros dos. Finalizamos nuestras bebidas y salimos de la tienda hacia la casa de Sayori. Esperen, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es sábado, ¿no? De la primera semana. Banda, tengo miedo de que si... De que si estamos en la misma cronología de Doki Doki Literature Club. Que todos los acontecimientos suceden en la primera semana y el lunes del festival. No sé, banda. No sé si aquí encontremos a Sayori. Pero voy a estar preparado en caso de que ocurra. Estamos enfrente de la casa de Sayori. Eh, Faiori, ¿eres vecino de Sayori? Eh, sep, mi casa es esa. Apunto mi casa que está al otro lado de la calle. De todos modos, eh, entremos. ¿Vas a entrar sin avisar? Tranquila, ya le envío un mensaje a Sayori diciéndole que vamos a su casa. Además, Sayori y yo hemos sido amigos durante un largo tiempo. Así que es natural para nosotros entrar a la casa sin avisar. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. ¿Sayori? Es un poco extraño que Sayori no venga corriendo por las escaleras hacia encima de mi... ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Otra vez? Subo las escaleras, Yuri me sigue. Toca la puerta de su cuarto. Sayori, ¿puede entrar? Oh, no contesta. Seguramente no está en casa. Sayori siempre está en casa. Toco la puerta una vez más. Espero que estés vestida porque voy a entrar. Abra la puerta suavemente. ¡Sayori! Tremendo susto me llevé, eh. Tremendo susto me llevé. Esto no es chistoso, esto no es chistoso. En cada mod nos hacen el mismo truco. Y ya estoy cansado, banda. Les juro que ya estoy cansado de que me den un paro cardíaco cada vez que quiero abrir la puerta de Sayori. O sea, ¿qué tiene esa puerta, banda? ¿Por qué se pone negrito cada vez que quiero abrir la puerta de Sayori? ¿Fayori? ¡Eh, eh, eh! ¡Yuri! ¿Qué están haciendo aquí? Verás, estuvimos tomándote juntos y pensé que sería divertido venir a visitarte un rato. Ya veo. Algo anda mal. Venir acompañado con Yuri debería poner a Sayori muy feliz. Puedo ver que mis expectativas no eran correctas, obviamente, porque ella está enamorada de ti. Verla con tu futura novia o con Kutuligue, obviamente, no es que esté sonriendo. A menos de que finja, pero... Creo que aquí sí se están notando un poco más las emociones de Sayori. Más a relucir. ¿Qué casa muy acogedora, Sayori? Gracias, Yuri. ¿Tú sola vives aquí? Eh, sí. Mis padres siempre andan de negocios aquí, así que solo somos señor Vaca y yo. Sayori apunta a un enorme peluche de vaca que está en el suelo de su habitación. Oh, Sayori. Eh, sí. Las vacas son hembras. ¿Eh? Los machos no tienen ubres. ¿En serio? Bueno, esto es divertido, ¿no? Todos nosotros... Mi oración fue interrumpida por un teléfono sonando. Toco mi bolsillo, pero no es el mío. Mi gira hacia Yuri es el suyo. Lo siento, pero tengo que tomar esta llamada. Yuri sale de la habitación y atiene su llamada. Ahora solo somos Sayori y el señor Vaca. No, la señora Vaca. ¿Señora Vaca? Exacto. Nos quedamos quietos en un típico silencio incómodo. Entonces, tú y Yuri, ¿eh? Espera, Sayori. No sé lo que estás pensando, pero te prometo que no es eso. No puedes ocultar tus sentimientos, Sayori. Es muy obvio. Desde el primer día pude ver esa conexión entre ustedes dos. Mi rostro está muy rojo ahora mismo. Sayori seguro debió haber apagado el aire acondicionado. Yo no sé qué estás pensando, pero... Es realmente bueno ver que son amigos. Estoy infeliz de que sea así. Ahora sé que no, no está bien. Algo está preocupándola. Sí, algo le está preocupando. Y obviamente creo que para los que ya hemos visto suficientes mods de esto, sabemos perfectamente que obviamente Sayori no está bien en absoluto. Y que posiblemente mañana o mañana en la madrugada haga cuello, banda. ¡Eres un monstruo! Así que no sé cómo va a resultar esto, pero esperemos salvarla en esta ocasión porque siento que sería algo muy triste para todos. Sin duda, o sea, después del final tan hermoso que tuvimos en Doki Doki Salvation. Estarán en un mod donde mueren todas o muere Sayori nuevamente. Sería muy triste, ¿no lo creen? Pero bueno, yo hasta aquí lo vamos a dejar. Yo hasta aquí lo voy a dejar. No se olviden de suscribirse y comentar y darle like que es gratis. Banda, neta que les juro que leo todos sus comentarios. Créanme que un comentario de diciendo hola es para mí un beso en el corazón. Se los juro, banda. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!